Hola, miren, les traigo esta receta ahora de frijoles cuercos, nosotros así los hacemos aquí, yo pues aquí cocí un kilo de frijol, así en caldo nada más, le puse un pedazo de cebolla y un chilito verde, lo partí y se lo puse nada más para que, así le puse sal y todo aquí, y vamos a ocupar manteca de puerco, yo le pongo más o menos a un kilo, le pongo más o menos la mitad, no le pongo todo el medio, es la mitad de este medio, y un cuartito de chorizo, eso es lo que vamos a ocupar también, un cuartito de chorizo y chile chipotle, yo así lo pongo, yo le pongo de este chile chipotle, yo compro este, o del que ustedes gusten, nada más que sea chile chipotle adobado, este es, no, entonces yo pues le pongo un poquito más de la mitad de este, porque a mi hijo le gusta un poquito más picocito, no le gusta, le gusta que tenga mucho sabor pues al chile, entonces eso es lo que vamos a ocupar nada más, pero pues todo para que te salgan bien los frijoles, por ejemplo yo le saco un poco de jugo, no le dejo todo el jugo, les dejo así para ya nada más para licuar, para molerlos, les dejo así, es muy poquito, o sea nada más en lo que se alcance a, que tenga la consistencia para poder hacerse, no, y ocupamos pues un brown, yo lo hago con un brown, porque esto si lo hago, si lo licuas en la licuadora, muchas veces este puede que se te pueda quemar o algo, entonces este, el brown es muy práctico para poderlo poner y poderlo pues este, batir, no, moler todo, entonces yo lo primero que voy a hacer en este caso es poner la manteca, la manteca, la manteca la tienen, tienen que estar bien, bien, bien caliente la manteca, entonces primero antes de empezar a moler vamos a poner la manteca en el sartén, para que vean que tiene que estar muy, muy caliente y se le va a incorporar el chorizo y ya después se le va a incorporar el frijol, entonces ahorita les voy a mostrar como, como va a quedar. Una de las cosas importantes es que la manteca esté muy caliente, entonces aquí le vamos a poner la manteca, yo le voy a poner la mitad de este medio, esto es lo que le va a dar el sabor al frijol y el chile, y este, quedan muy, muy buenos, muy sabrosos los frijolitos. Entonces así es lo que yo le pongo de manteca a un kilo, ¿no?, a un kilo de frijol. Entonces ahí vamos a dejar que la manteca, pues, se caliente, no lo ponemos muy harto, lo vamos a poner un poquito menos de la mitad, para que la, para que la manteca agarre bien. Entonces aquí ya le vamos a ir. Ahí, pues, ya se va a ir derritiendo un poquito la manteca, todavía no, no, no se derrite totalmente, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar esto un ratito. Ahora vamos a ir a moler el frijol. Bueno, ahorita, pues, ya tenemos la manteca ya en el sartén, que se está calentando, ahora vamos a moler el frijol aquí. Le voy a poner la media lata, o un poquito más, nosotros, pues, le ponemos un poquito más, ¿no?, de la media. Entonces, le vamos a poner media. Como esos vienen, a veces vienen muy enteros, o a veces vienen muy molidos, miren. Este es el que, el chilito. Entonces, yo le voy calculando si es, si trae mucho jugo, pues, casi, casi le pongo toda la lata, porque a nosotros nos gusta, en este caso, sí, vienen muy chiquititos, miren. A veces vienen unos chiles más grandes. Viene más jugo que el chile. Entonces, se lo voy a poner todo. Y ahora vamos a molerlo. 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 Entonces, ya lo vamos a sacarle aquí. Y ahora vamos a ir a ver la manteca para ponerle el chorizo. Vamos a poner ahora el chorizo allá. Bueno, aquí la manteca ya está muy, muy caliente, ¿no? Ya se ve así, medio negrita. Le vamos a bajar un poco. Y le vamos a poner todo el chorizo. Y le vamos a poner todo el cuartito de chorizo para que se empiece a freír. Y este se va a freír muy rápido. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Ahí lo vamos a dejar un poquito para que se dore un poquito. Y ya le vamos a incorporar el chorizo. Y ya le vamos a incorporar el chorizo. Ahorita que esté el chorizo, ya le vamos a incorporar todo el frijol. No más que sí hay que dejarlo un poquito para que se dore. No se dore mucho, que no se tueste. Porque luego va a perder el sabor, pues, el muy dorado, ¿no? El chorizo. Nada más se va, pues, se va a cocer bien. Nada más en lo que se vaya, pues, se coce bien el chorizo. El chorizo de puerco, ¿eh? Aquí en este punto ya le vamos a poner el frijol, medio. Ya está cocido. No está tostado ni nada. Nada más está como cocido, ¿no? No, no hay que dejar que se ponga negro ni nada. Ahora le vamos a incorporar el frijol. No más que me va a ayudar mi hijo, porque yo no puedo la bollar. Poco a poco le vamos a incorporar todo el frijol. Y apenas va a caber. Bueno, ahí está. Apenitas. Entonces, ahí ya nada más vamos a ir con cuidado, revolviendo, hasta que se incorpore bien la manteca, el chorizo y todo, ¿no? Lo que se le puso. Bueno, aquí ya le podemos subir a la llama, a la flama, no sé cómo le dice, le diría. De este, para poder que empiece a hervir. Aquí la cuestión es que no debemos dejar de darle vuelta y estarle dando vuelta para que no se vaya a pegar y se vayan a ahumar. Le tuve que sacar un poquito porque se le había quedado muy lleno. Entonces. Y lo que yo también le pongo aquí, un chorrito de vinagre de los chiles jalapeños, le pongo un chorrito nada más, para que no... Como estos tríjoles duran, pues, no sé, yo los, los he hecho en, en botecitos de litro y los guardo. Los guardo, los congelo, porque pues no se usan todo y entonces ya voy sacando de poco a poquitos. Entonces yo siempre le pongo un chorrito de vinagre de los chiles jalapeños, para que igual no se me vayan a echar a perder o algo así, entonces. Pero, por ejemplo, estos ya los reparto la mitad, los echo en botecitos y los congelo. Y ya voy bajando lo que voy ocupando. Ya los voy guisando en la semana. Que aquí, pues, así que toda la semana, como que digamos, no nos dura. Nos duran como unos, pues sí, unos tres, cuatro días. Aquí se come mucho frijolito de estos guisados. Entonces. Así vamos a estar hasta que, hasta que hiervan. Tienen que hervir bien para que no se nos vayan a echar a perder. Entonces, ahorita se los muestro cuando ya queden listos. ¿Quieramos los frijolitos? Listísimo. Ya quedaron los frijolitos. Ahí está, con su quesito y sus tortillas de harina. Bien sonorenses. Así es como normalmente los hacemos aquí en Sonora. Bueno, una de las maneras de hacerlo, ¿no? Porque, pues, mucha gente lo hace siempre con manteca de puerco lo hacemos, pero a algunas personas le ponen de otra salsa. De una salsa ranchera, otra les pone queso, esta salsa. Muchos le ponen esta salsa. Yo en vez de esta salsa le pongo chipotle. Entonces, y así me quedan a mí. Con su quesito fresco y sus tortillas de harina. ¡Suscríbete al canal!